No entiendo estas lecturas. Es como si el interior estuviera hueco, pero hay algo moviéndose. Señores, lo que hemos encontrado no es solo un asteroide. Es un portal interestelar. Nuestra especie podría estar en peligro. Urgente, necesitamos un equipo para que lo inspeccione. ¿Qué te pareció el video? Es parte de una historia que estoy produciendo. En este tutorial te mostraré los pasos y trucos necesarios para que puedas crear historias similares, pero en pocos minutos y de forma gratuita. ¡Iniciamos! Como primer paso debes crear la historia. Existen diferentes herramientas para poder crearlas. Entre las más comunes es ChatGPT. Por ejemplo, la historia animada que observaste al inicio, no tuve ni la menor idea de que fuese de esa forma. Solo le escribí el siguiente texto a ChatGPT. Crea el trama de una historia de ciencia ficción, pero por escenas. ChatGPT empezó a crear la historia poniéndole el título La última frontera. Seguidamente empezó a crear todo el trama de la historia. Tú puedes escribir un texto similar si no tienes ni idea de lo que deseas crear. Pero si tienes la idea de cómo será tu historia, entonces este prompt es innecesario. Debes usar uno de estos ejemplos de prompt. Solo debes cambiar algunos aspectos necesarios según tu historia. Pero no te quiero mentir, estos ejemplos me los proporcionó ChatGPT. Solo le escribí el siguiente texto. Eres un ingeniero de prompt, creas 5 ejemplos de cómo pueden ser los prompt para crear historias. Y ChatGPT me devolvió estos resultados. Los ejemplos ya los leíste anteriormente. Pero también lo encontrarás en la descripción del video en caso lo requieras. Con todo esto quiero demostrarte que ahora es más fácil que nunca crear historias. Y lo puedes hacer teniendo una idea o quizás ninguna. Con la ayuda de la inteligencia artificial ahora no existen los límites. ¿Ves qué fácil es? Pero ojo, aún no te confíes. Debes seguir viendo el tutorial sin saltarte porque te daré algunos consejos y trucos en cada parte. Después de definir tu historia empezaremos a crear el video animado. Para la creación del video animado puedes hacerlo de dos formas. Primero, crear el video con un texto, es decir, solo escribes el prompt y dejas que la herramienta cree el video. Personalmente no me suele funcionar este método. Lo intenté varias veces, pero el problema está en que los videos no guardan relación. Creo que por ahora la inteligencia artificial aún le falta mejorar en este método. La segunda forma es primero crear la imagen y luego animarlas. Esta forma para mí es más eficiente. Las herramientas que crean imágenes están más desarrolladas. Existen varias formas de crear imágenes relacionadas. En el tutorial que está apareciendo arriba de la flecha blanca te explico un método para la creación de imágenes consistentes. Volviendo al video que observaste al inicio, solo necesité estas tres imágenes. Obviamente la creación entre una y otra está bien relacionada. De solo estas tres imágenes salió toda la duración del video. Te explico cómo creé la imagen y luego cómo hice la animación. Para la creación de las imágenes usé tres prompts. Este es el primero. El segundo. Y este es el tercer prompt. Los tres prompts son bien largos. Es porque se encuentran bien detalladas. Para crear prompts similares puedes hacerlo de dos formas. La primera es cuestión de que leas bien la escena e imagines cómo deberían ser las imágenes. Y mientras lo imaginas empiezas a escribirlo. Esta primera forma no es nada fácil de hacerlo. Requiere que hayas desarrollado muchas capacidades. Pero no es imposible. Ahora te muestro la otra forma. Utilizando la misma inteligencia artificial. Para ello debajo de la historia creada debes escribir el siguiente texto. Crea los prompts para crear dos imágenes por escena. La herramienta inmediatamente empezará a crearlo. Por ejemplo en esta parte observas los dos prompts creados para la primera escena. Si bajo un poco más observarás los dos siguientes prompts para la segunda escena. Y así sucesivamente encontrarás dos prompts por cada escena. Así de fácil obtienes los prompts para crear las imágenes por cada escena. Pero si usas los prompts tal como está. Créeme que tus imágenes no tendrán coherencia. Te muestro lo que me devolvió la otra herramienta cuando copié y pegué estos prompts. Aquí dice crea una imagen de un laboratorio futurista. Y este mismo texto lo pegué en la herramienta que crea las imágenes. El resultado que me devolvió fue impresionante. Este es el resultado. Pero cuando usé el otro prompt. El resultado que obtuve fue el siguiente. Si observas bien no encontrarás coherencia entre la primera imagen con la segunda. Los resultados son totalmente distintos. Entonces que se tiene que hacer para que exista coherencia entre la primera imagen y la segunda y las que van a seguir. Antes de mencionarte no te olvides de darle un me gusta al video y suscribirte. Como primer paso debes retornar a ChatGPT. Estando dentro de él debes crear un nuevo chat. Presionas sobre esta opción. Me indica que he alcanzado el límite del plan free. Pero no te preocupes. Lo que vamos a hacer se puede realizar con todas las versiones. Hasta con la versión gratuita. A continuación debes escribir el siguiente texto. Eres un ingeniero de prompt. Debes solicitarme información y así sucesivamente. Pero como quiero que evites la fatiga de escribir todo este texto. También lo encontrarás en la descripción. Una vez ejecutado te solicitará que ingreses información. Lo que debes hacer ahora es regresar al chat donde creaste la historia. En mi caso es esta de aquí. En esta parte debes ubicar el primer prompt de la primera escena que iba a crear la imagen. Este es el primer prompt. Aquí lo que debes hacer es solo copiar la descripción que detalla la imagen. No debes copiar lo que dice crea una imagen o algo parecido. Una vez que lo tienes seleccionado presionas control C para copiarlo. Retornas al nuevo prompt que se está creando. Y pegas la descripción copiada. Una vez ejecutado chat GPT te solicitará otras informaciones que son muy importantes. Que es necesario para que tu imagen sea como realmente lo quieras. Pero no solo te solicitará información. También te brindará ejemplos para que puedas seleccionarlo. El uso de este prompt se lo conoce como ingeniería de prompt. En uno de mis tutoriales lo explico bien detallado para que puedas usarlo correctamente. El enlace está apareciendo encima de la flecha blanca. Al finalizar creará un prompt con todos los detalles y características de tu primera escena. Esto es muy importante. Pero a la vez tendrás también en el idioma inglés. Ahora para crear la primera imagen puedes usar este prompt tal como está. O también puedes hacerle algunas mejoras. Recuerda que la primera imagen es muy importante porque será el inicio de tu historia gráficamente. Para la creación de la imagen puedes usar cualquier herramienta de inteligencia artificial. Probé con Leonardo. Pero las imágenes que obtuve no era lo que quería. Así que usé DALI3 de Copilot. ¿Notas que puedes darte el lujo de usar cualquier IA para poder crear imágenes y de forma gratuita? Lo único que tienes que hacer estando dentro de Copilot es pegar el prompt que se ha creado. Y luego presionas esta opción. Y listo. De esta forma vas a crear la imagen. Pero si no sabes cómo ingresé a la ventana de Copilot. Encima de la flecha blanca hay un enlace donde te explico paso a paso cómo acceder y usarla correctamente. Pero en este tutorial está como Bing que ahora se llama Copilot. El resultado de la primera imagen de mi video fue esta de aquí. Entonces tuve que mantener su estilo y sus detalles. Para la creación de la siguiente imagen solo debes modificar o adecuar este prompt según tu historia. Porque aquí están todas las características de tu personaje, de tu escena, entre otros datos. Por eso si revisas los tres prompts que usé para crear mis imágenes observarás que solo cambio algunos datos. Si usas esta técnica crearás imágenes que están muy relacionadas y mantienen al mismo personaje. Después de obtener las imágenes ahora inicias con la animación que es muy fácil de hacerlo. Pero antes de continuar ¿Sabías que existe una universidad digital donde puedes aprender formalmente todo lo relacionado a la inteligencia artificial, la informática, la ciberseguridad, robótica, entre otros campos más? La universidad Tech te ofrece una formación 100% online donde tú puedes estudiar y manejar tu propio tiempo según tus necesidades o estilos y ritmo de aprendizaje. Tech es la mayor universidad digital del mundo y fue reconocido por la revista Forbes como la mejor universidad digital del mundo. Gracias a su método de aprendizaje innovador. Si quieres mayor información puedes ponerte en contacto con ellos ingresando a su página web y un asesor personal se comunicará contigo donde resolverá todas las dudas o consultas que tengas. Ahora si, continuamos con la animación. La herramienta que usé es Bidoo. Es una nueva inteligencia artificial que por el momento puedes usarlo gratuitamente. En el tutorial que está apareciendo encima de la flecha blanca te explico paso a paso cómo usarla. A la vez te enseño un truco para que lo uses ilimitadamente. Pero úsalo lo más antes posible porque quizás el truco deje de funcionar. Estando dentro de la herramienta presionas sobre este botón y subes la imagen. Seguidamente dejas activado esa opción. Luego pegas el prompt que creó la imagen. Te sugiero que el prompt esté en el idioma inglés así crearás mejor la animación. Y antes de presionar el botón crear agrega la palabra clave que tiene la herramienta Bidoo. Y por último presionas el botón crear. Después que la herramienta termine de crear el video empieza a revisarlo. Si el video no te convence puedes volver a crearlo. No es necesario que vuelvas a realizar todos los pasos anteriores. Solo presionas en este botón y se muestra en la pista de creación. En el prompt puedes cambiar por otra clave si así lo quieres. Si no comprendes bien sobre la palabra clave. Te sugiero que mire el tutorial completo donde te enseño cómo usar la herramienta Bidoo. Corregido presionas en crear. Por lo menos debes tener por cada imagen dos o tres animaciones que no tengan errores. Determinados los videos seguidamente debes convertirlo en alta definición. Para ello haces clic en este botón. Este mensaje te indica que puedes transformarlo. Luego presionas en el botón crear y esperas a que termine de convertirlo. Culminado el proceso de conversión en esta parte te indica que es un video en HD. Para que puedas descargarlo solo debes hacer clic en esta opción. Debes repetir este proceso para animar todas las imágenes que usarás. Ahora te muestro las herramientas o herramientas que usé para crear las voces, juntar los videos y crear los sonidos. La herramienta que usé para crear esta animación fue Filmora. Lo hice con esta herramienta porque para mí es más fácil de usarla. Pero el inconveniente está en que si quieres usar alguna de sus opciones tienes que adquirir una cuenta de paga. Pero en este tutorial te mostraré que también puedes crearlo en CapCut. Por lo menos todavía se puede usar gratuitamente. Pero con las actualizaciones que va teniendo cada vez se corta lo gratuito. Como primer paso debes importar el video presionando en esta opción. Recuerda que te mencioné que como mínimo debes tener dos videos por imágenes. Empezaré a arrastrar los dos videos de la primera imagen. Aquí puedes hacer dos cosas. Continuar con tu historia dejando los videos tal como está. O revertir el primer video. Te muestro los dos casos para que me comprendas mejor. Hice la copia de estos dos videos en la parte de arriba. Ahora lo que voy a hacer en la copia es revertir este primer video. Para revertir debes presionar en esta opción. Una vez cambiado te muestro la diferencia. Primero oculto esta pista. Y observamos la pista original. Presioné en play. Y en esta parte observaste que hubo un salto. Que no está mal. Puedes continuar con tu video teniendo estas escenas. Pero en el otro caso vas a observar como se muestra. Oculto esta pista y activo esta de aquí. Y presiono play para que lo visualices. ¿Notaste la diferencia? Como observaste es como si el video se alargara. Esto ocurrió porque el primer frame lo moví a este lado. Y esto hizo que el video sea más largo. Para la creación de tu historia puedes usar cualquiera de estas dos técnicas. Quizás la primera o la segunda. A continuación debes repetir el mismo proceso para los demás videos. Al finalizar te debe quedar algo similar. Ahora continuamos con la creación del audio. Como se escuchó hay varias voces. Y antes de crear las voces. Si recuerdas en la parte que expliqué en la creación de la historia no había ningún diálogo. Esta es la historia y como observas no hay ningún diálogo. Pero esto no es un inconveniente. Para crear le debes escribir al mismo ChatGPT lo que estás necesitando. En mi historia necesito un diálogo. Es por ello que le escribí lo siguiente. Crea un susurro. Es decir un diálogo de conversación entre 10 científicos analizando un asteroide. ChatGPT rápidamente lo creó. Pero ¿por qué solicité esta información? Este diálogo no era parte de la historia. Le solicité porque la animación del video se prestaba para que existiera un diálogo. Con esto quiero demostrarte que no debes ser parametrado con tu historia. Puedes tener algunas variaciones según lo que se va creando. Y no tendrás problema con lo que sigue porque con las guías rápidamente lo solucionarás. Regresando al audio. Como tengo creado el guión. Entonces lo primero que voy a hacer es copiar el primer texto. Retorno a ChatGPT presiono texto. Y luego texto predeterminado. Presiono sobre él y lo arrastro. Seleccionado el texto me ubico en esta parte. Lo borro y pego el texto. Ahora lo que voy a hacer es convertir este texto en voz. Presiono en esta opción. Texto a voz. Aquí seleccionaré las que son gratuitas. Pero también puedes crear con otras herramientas. En el tutorial que está apareciendo encima de la flecha blanca. Te explico cómo usar varias herramientas de forma gratuita para crear diferentes voces. Por último presionas iniciar la lectura. Terminada de procesar. Como observas se crea el audio. Realizo el mismo procedimiento para los demás textos. Una vez terminado te quedará algo similar a esto. Ahora lo escuchamos. Pero antes no te olvides de ocultar los textos. De esta forma agregas las voces a tu historia. Para buscar los sonidos puedes utilizar la herramienta de Pixabay. En esta plataforma puedes encontrar varios audios que son gratuitos. Para ello lo que vas a hacer primero es hacer clic sobre esta opción. Y luego te vas a música. En esta parte buscas el sonido que deseas escuchar. Por ejemplo suspenso. Y luego presionas la tecla enter. Aquí tenemos todos los sonidos de suspenso. Presionas sobre él y escuchamos. Una vez encontrado el sonido que deseas. Presionas en este botón de descargar. Esperas a que te muestre la ventana. Y luego lo guardas. Si los sonidos vas a usarlo en YouTube. No te puedo asegurar por los derechos de copyright. Después de descargar el audio. Regresas a CapCut. Importas el audio descargado. Y lo añades a la pista de trabajo. Después de crear las voces y añadir los efectos del sonido. Te quedará algo similar a esto. Ahora si. Lo escuchamos. No entiendo estas lecturas. Es como si el interior estuviera hueco. Pero hay algo moviéndose. Sorprendente ¿verdad? Así de fácil puedes crear tus historias animadas. Solo es cuestión de que lo pongas a prueba. Y para estar terminando. Si aprendiste algo nuevo. Dale un me gusta a este video. Comparte el enlace. Suscríbete. Y déjame tus comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo tutorial. Que tengas un excelente día. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.